Mientras que una canción sigue viva, yo sigo vivo en los corazones de la gente. Entonces, para mí fue una gran dicha y una gran lección también grabar ese tema. Porque cuando estábamos en el estudio de grabación, estaba Enrique Elizondo, el productor, y yo había contratado, yo era muy fanático del grupo más, yo había contratado a Brando Mireles, el tecladista, para hacer los arreglos. Con desvelado, pero con teclado. Muy tejanón. Y en ese entonces no existían celulares, existían vipers. Claro. Para la gente joven, un viper era alguien donde tú mandabas un número de teléfono como llámame. Nosotros mandándole vipers, nada, 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 nada. Nos fuimos al estudio de grabación, ya estaba todo el grupo listo para grabar desvelado. Y no aparecía. Y no aparecía el arreglista. Y estoy ahí y dije, no, ¿sabes qué? Frankie, ven para acá al acordinista. Mejor que lo ponga Frankie primero, ya cuando llegue Brando, ya él puede meter los teclados, y ya podemos grabar toda la base. Porque eso es una cosa, o sea, la manera que se grababa anteriormente era la mejor. ¿Todos juntos? Todos juntos. Lo hace. Empezamos todo el grupo a tocar. Yo voy al productor, y él me ve a mí, y le dije, se escucha toda madre así. Y me dice, de acuerdo. Dije, pues que vaya la chingada Brando. Pues sí, con la pena. Me dio la mejor lección en la vida, Ingrid. No necesariamente lo planeado es lo mejor. Como seres humanos en esta vida, ¿qué debemos de hacer? Es leer la vida, leer el destino, y déjate llevar. La puedes escuchar en funk, la puedes escuchar en otros idiomas, hasta para animes japoneses. Unas cosas extrañísimas de cómo llega esto, porque ya se vuelve parte de la cultura pop. Sí, me da gusto. Claro. Diego Berdaguer la grabó, que en paz descanse, que acaba de fallecer. Si la canción es eterna, yo voy a seguir. O sea, ahí en los oídos de la gente, ¿eso es malo? Al contrario. O sea, esa canción me da vida. Se sirve aparte esa canción.